Tami, ¿quieren ir al teatro? Nos vamos al Multitavariz porque allí está Lina Ramírez García con los tres muchachos, con los tres galanes, por favor. Hola Lina, buenas tardes. Con tres galanes, con tres hombres muy talentosos que este miércoles reestrenan obra de teatro en el Multitavariz. Como vos decías, nosotros estamos en este caso en la mansión del Four Seasons donde ellos nos están recibiendo para contarnos de qué se viene este estreno. Así que lo voy a presentar. Fernan Miradas que está con nosotros, Mike Amigorena y el señor Pablo Echarrí. ¿Quién arranca a contarnos con la expectativa de este estreno? ¿Quién? Mike. No, Mike lo está pidiendo hace mucho. Bueno, hola chicos. Hola. Hola, Mike, querido. Y Dani. Bueno, así estamos. Así estamos. Los tres juntitos. Así estamos en el Hotel Four Seasons. Muy orgullosos de presentar la tercera temporada de arte en el Multitavariz. Y con las mejores expectativas. Es el resultado de dos años gloriosos de la obra. Que es una obra, es un clásico de la literatura en donde habla de los vínculos. Y hoy, más que nunca, en los tiempos que corren, tenemos que prevalecer los vínculos. Y estamos muy contentos. Ahora, Mike, se fueron al Four Seasons ahí como si fuese a todos los espectadores. Y bueno, ¿qué quieren saber? ¿A qué estamos? A mí me parece que Mike nos está escuchando. A ver, Fernan. Todo el mundo nos confunde con los Rolling Stones. Entonces llegó un momento en que dijimos, bueno. Hay mucha gente seguramente afuera. Se escuchan los gritos de las fans que están ahí, tipo los Rolling, ¿no? Sí. ¡Ay, ay! Aguante, Megadeth. Ahora, Fernan. Aguante, Megadeth. Te voy a pedir un poquito de retorno, por favor, chicos. Porque no están escuchando muy bien ellos. Mike directamente no está escuchando nada. No escucha nada. A ver, mientras que nos acomodamos el audio, yo les voy preguntando yo si les parece. Pablo, ¿cómo estás con este estreno? Pablo, es el de la izquierda. Yo estoy feliz, feliz y ansioso. Mañana tenemos un ensayo general y estoy como nene con chiche nuevo. Esta obra me genera este deseo de volver a hacerla, de volver a subirla a las tablas, de ver las reacciones del público. Fue una herramienta fantástica para salir de pandemia. Arrancamos a caminarla en plena pandemia sin saber cuándo íbamos a estrenar. Y saber que íbamos a salir de la pandemia con art de la mano fue una alegría muy grande para nosotros. Arrancamos primero con el 50% de aforo, después del 75% y tuvimos un año 2022 extraordinario. Con una llegada de público muy buena que nos da la posibilidad ahora de hacer esta temporada 20-23. Así que... Pasadita por Chile. Ah, hicimos una pasada por Chile. Hicimos una pasada por Chile también. Contá. No, contá vos. No, es que era mucho más interesante lo que vos decías. Bueno, sí, nosotros... No, algo que pasa es que decís, che, tercera temporada, de golpe caigo, que parece poco porque los otros hicieron esta obra de 44 años. Bueno, 12 años la hicieron. Y de golpe nos damos cuenta que es la tercera temporada y que nos está yendo muy bien. Y además es una obra que... Nos gusta mucho la obra. Es una obra para los actores muy placentera. Por eso también es bastante particular que después de hacerla 14 años, Germán Palacios y Ricardo Darín estuvieran tan fascinados. El nivel de pasión que tienen cuando te hablan de la pieza dirigiendo. Es increíble porque uno podría decir, bueno, ya está, ya caducó para ustedes, ya no quieren saber más nada de la obra, ya es mucho tiempo para hacer una obra también. Es muy desgastante. Pero resulta como un recorrido fascinante que depende mucho de los tres. Es una obra de tres y de estar muy conectados ahí arriba del escenario y de divertirse mucho también. Chicos, a ver si tienen alguna pregunta. A ver si recuperamos el retorno. Pablo está escuchando, seguro. ¿Tú escuchás, Pablo? Algo lejano estoy escuchando. A ver. ¿Ahí escuchás? Tengo que decir que estoy sordo. A ver, escuchás ahí. Tengo 53, ya voy sordo. Calculo que dentro de unos meses no voy a escuchar nada. Ahí escucho, ahí escucho. Ah, hola, Pablo. ¿Cómo estás, Andrea Tahuada? Estamos con Tamara Bella y Dani. Hola, Andrea. Hola, Tamara. ¿Cómo va? Hola, Dani. La verdad que te escuchábamos y esa devoción que provoca la obra. Yo la vi, bueno, con ustedes, con los elencos anteriores. Y hay algo que, esto que decías vos, ¿no? ¿Cuál es el secreto del éxito? Es porque habla de ese cuadro blanco que tiene que ver, obviamente, con varias aristas. Yo creo que la obra es excitable. Creo que fue escrita hace muchos años atrás, pero cuenta un conflicto que es absolutamente actual o que tal vez nunca pase de moda. Y ahí creo que entra el talento de la autora. Cómo la autora aborda la temática con una mirada femenina. Son tres amigos vistos desde un punto de vista femenino, con un talento extraordinario que es el de Yamina Reza, pero con una mirada femenina. Entonces, aborda el conflicto, el desgaste de esta relación a través de los 15 años que ya se mantiene de una forma inteligente, profunda, que no deja para nada afuera el humor, porque el humor es el vehículo para contarla, pero que tiene instantes de profundidad muy intensos. Entonces, hace que la obra venga en un tono risueño y se transforme en un drama, de un texto para otro. Entonces, creo que esta insistencia de los directores, de Ricardo y de Germán, de ser muy condescendientes con la pieza, de cuidarla mucho, de respetarla mucho, de tratar de nosotros estar subidos a esa partitura sin la necesidad de tener que interpretar ad libitum cualquiera de los personajes con nuestra impronta. O sea, los tres personajes tienen nuestra impronta. Pero lo primero es cómo está atravesada por el texto, por lo profundo del texto. Entonces, hace que la obra no tenga tiempo. Sí, sí, es inoxidable, como dijiste vos. Y yo creo que esto le va a pasar, la transforma en un clásico, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y Yoramín Reza, para mí, es una gran autora. ¿Y a vos, Mike? ¿Qué te pasó cuando vos ya la habías visto en la versión anterior? Y cuando te llegó el texto, dijiste que sí. Ahí preguntan desde el piso. Mike es el único que no está escuchando, pero le traslado la pregunta yo. No, a ver si Pablo le va a compartir un auricular. Ahí está. Hola, Mike, querido. Aquí Daniel Campomenossi. Hola, Mike. Yo lo escuché. Si Fernández mirás, no es el mejor actor del mundo y el mejor compañero. Si no, el problema es mío. Mike, ¿me estás escuchando? No me escucha, Mike. Pregunta por qué no le prestamos. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? A ver. Hola, Mike, ¿me escuchás ahora? Dale, Dani, pero la puta. Vamos, Mike, querido. Vamos, vamos, Mike. ¿Qué haces? Vamos, ¿qué haces? Pero venga, sé con Airpods. La próxima con Airpods. Es verdad. Hace mucho que no te vio por el barrio, pero bueno, ya nos cruzaremos seguramente. No, preguntaba, Mike. Sí, es verdad, es verdad, pero estoy yendo a Chaca, ¿eh? Estoy yendo a Chaca. Bien ahí, bien ahí. Ah, será porque yo me mudé a Coagland. Ah, eso es. Por eso no nos vemos. Bueno, bueno, un pequeño detalle nada más. Ahí va. No, preguntaba, Mike. Nos vamos, los demás. Siguiente. Vos viste, obviamente, la versión anterior y fuiste de esa obra. No sé, a mí me pasa, a veces cuando veo una obra digo, uy, qué buena obra, me encantaría haberla hecho yo, haber estado ahí. Y en este caso me parece que a vos te pasa algo de eso. No. Mirá, te soy sincero. Tal vez. Te soy sincero. Cuando la vi, cuando la vi, era muy pibe. Para un momento. Para, para. ¿Qué te haces? Por favor. Para esa misma. No, 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 déjame. En fin y al cabo, prefiero no escuchar. No, pero no, no. No, no, no. La vi, la vi, mi hermana me dijo, mi hermana me dijo, claro, cuál es la respuesta, es verdad. Fui a acompañar a mi hermana al Teatro Regina porque lo quería ver a Ricardo, ¿no? Así fui a ver a Arta, a ver, a ver, viste, este suceso con grandes actores. Y te soy sincero, no tuve la rapidez para agarrarla en ese momento. Ah, claro. No, no me pasó como, como, no sé, otras obras en donde, ah, como la impro. Sí. Por ejemplo, donde iba y decía, ay, qué lindo, me encantaría improvisar así. Pero con el paso del tiempo empecé a ahondar sin querer de qué se trataba la obra, por qué hablaba sobre un cuadro. Y me parece que era la madurez del actor, en ese entonces yo tenía más ganas de colorearme, de ser un poco más afuera, ¿no? De cantar, de, bueno, de más disciplina, de más cara neutra, mimo. ¿Se nos cortó? Ay, no, no. Me agarra un ataque. No, pues te lo pido, por favor. Mirá cómo quedó Mike. Me agarra una vez con todo lo que tenía para preguntar. Ay, ay, ay. Me caigo me levanta. A Fernández Mirás también, bueno, que se lo ve divino. Sí. Repuesto de todo lo que es. ¿No? Y además. Y a Pablo, chicos, de todos te estuvimos hablando, 20 años de resistiré. Sí, eso. No sé si le va a gustar a él que pasaron 20 años. No, ¿cómo que no? Sí, un homenaje. Un homenaje.